Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal Bienvenidos a un episodio más de este Tinted Grail Compost Vamos a continuar la partida, estamos aquí con nuestro mago de sangre Vamos a entrar en la segunda zona Pero antes dejadme que mire una cosa Porque el de las velas tenía algo para comprar De mejoras relacionadas al mapa Tenía aquí algo que era barato, sí Dice que nos revela todos los NPCs en el mapa Y nos revela todas las localizaciones en el mapa Son 100 de oro lo que cuesta, tengo 165 Voy a comprarlo a ver esto, que es lo que es Si se ve mejor el mapa, a lo mejor se ve claramente Que es lo que hay en cada sitio Voy a comprarlo Y así vemos como funciona, vale Déjame también que me asegure que estamos grabando Vamos a salir, estamos grabando, sí, perfecto Vale, pues ahora entonces se supone que en el mapa Vale, me salen las... Fortune seller, mira, sí, me sale lo que hay aquí Fuzzark Shadowy Present Vale, pues mira, nos sale Squire, sí Sí que nos sale la gente que está en el mapa Aquí tenemos también algo que no puedo verlo porque está muy lejos Boss of Evil con el Candle Maker Mira, está ahí también el... vale Bueno, está chulo al menos, nos dicen las cosillas que hay, ¿no? Lo que no sé una cosa... Ah, os había pedido otra cosa en esto Marketplace, vale, y Forgotten Chests Los eventos también normales, ¿no? Lo que no me dice es dónde está el... El tesoro, no me dice dónde está, cuál de ellos es el tesoro, no lo dice Vale, bueno, el boss está aquí, así que vamos a ir obviamente para la izquierda primero Ya que estoy aquí voy a pillar esta antorcha Tengo siete antorchas, vamos bien en esta partida en cuanto a antorchas Vale, primer encuentro Voy a ascender una A ver cómo nos va en esta segunda zona con el Mago de Sangre Que aquí ya empiezan a pegar un poco más, ¿eh? Un poco bastante más Mira, tiene diez de armadura La misma armadura que tengo yo, vale Le pongo protección Voy a sacar la abominación Voy a ponerme la barrera también para quitarme de en medio la carta ya Reduzo el daño de todos los enemigos, vale, voy a reducir el daño también Eso es, para que nuestro golem pueda ir a sobrevivir Vale, he invocado las cosas estas Esto lo que hace, vale, curar a los aliados cuando, después de ser destruido Esta era la que era más barata Voy a sacar una serpiente barata, un Blue Fire Puedo curar Sí que es una habilidad, si lo tengo siempre en realidad, ¿no? Activo este minion Activo el minion de nuevo Vale, vamos pegando Le están curando, pero bueno, vale No pasa nada Nuestros minions cada vez se están volviendo más fuertes Lo malo es que estos tres se van a ir el mismo turno, ¿eh? Activa dos minions al random, vale Ese por un lado y ese por otro, ¿vale? Puedo activar a todos los minions No sé si me interesa Quizás esto lo haga el turno siguiente También puedo sacar otra serpiente Si mato ahora a alguien De hecho, mira, podría activar a esta La mato Ah, no, y no puedo sacar a la serpiente Mierda, es verdad No he calculado bien El coste Activa el minion, activa el minion Nada, me quedo así Pensaba que tenía suficiente Energía, pero no tengo Para este turno es cuando ya se vuelven fuertes De hecho, debería intentar no matarlo O activar a este Bueno, puedo promocionarlo Para que nos cure Para activo dos minions al random Los dos le van a hacer daño Así que Me parece bien, está muerto Perfecto Mira, otra poción de curación No la estamos usando mucho en realidad Pero porque no nos están haciendo falta Eso es buena señal Reduzar maduro en 17 O incrementamos la vida máxima en 50 De momento vamos bien así Mira, aquí está la científica Bienvenido otra vez Contra una poción Vale, elige bien Pues no tengo oro Si tuviera oro Quizás le compraría el de la armadura también Si te quedas aquí Vale, te quedas aquí Pues quizás si pillo 200 de oro Te la compre ¿Este quién era? El Squire Ese es el que me dijo Lo de construir el castillo Uy, cuidado con la rata Que las ratas pegan mucho De hecho es un problema Las ratas en realidad Vamos a sacar eso Vamos a hacer un daño Ahí Pegamos con este Uf, de hecho seguramente Vaya Pues simplemente muerde el golem ya No, pero va Está ahí muy cerca de morir Le pongo protección al golem Puedo curarle Es interesante esa en realidad Uso también la barrera Ya para quitarme la de en medio Invoco A la serpiente Que pegue también Vale, yo creo que este turno Matas a esa rata al menos Vale, no No lo ha matado Vale, pero el golem sigue vivo Podemos Promocionarlo Curarlo Hacemos esto Activa dominos random Ah, uno de ellos ha sido el golem Bueno, pero ha pegado Vale, vale Vale, este turno no va a matarme Así que no tengo en realidad mucha prisa O sea, activo a este De hecho debería haber activado a este En realidad mejor Bueno, no pasa nada No nos mata Y nos va a curar Cuando se Se sobrecargue Ahí está Sobrecargado O sea, han sobrecargado los dos Vale, estos dos están Este está al 4 Deberíamos intentar Si podemos activar a este Porque va a hacer bastante daño De hecho está muerto Vale Perfecto Estamos a tope de vida Me gusta Subimos de nivel Tengo ganas de llegar al 10 A ver las maestrías como son Al principio del turno Activa el minion Lo que pasa que No me termina de convencer Porque Los minions acaban muriendo Este está bien para el invocador Pero no lo veo tan bueno Para el Blood Mage La verdad Voy a pillar otro golem Este me pide más vida Me pide más vida Pero es más barato Pero sí El golem es muy necesario Para proteger y para curarme Todos los Blood Wins Se promocionan después de jugarse Incrementa la vida De todos los minions en 15 Cada sobrecarga Cura a todos los minions Al máximo de su vida No me interesa demasiado Quizás incrementar La vida de los minions en 15 Para los golem Sobre todo O hacer que A ver También es verdad Que si se promocionan antes Van haciendo más daño antes Quizás esto es interesante Venga sí Que se promocionen antes O sea Que tengan un nivel más En cuanto entren Van a morir antes Pero claro También van a hacer más daño antes Lo que digo Vale Square Tiene ya tu castillo hecho Cuando te aproximas A este hombre Recuerdas algo Que te dijo El maestro de armas Ojo ¿Qué le hicieron A esta gente? Le hicieron algo Ah Le encerraron ¿No? Los que tenían La bandera De este símbolo Este es el exact Emblema Que viste En las restricciones De una herida Carriadas Por un hombre Que te conocí Este entonces Es uno de los que Encerró al O del mismo Ejército Del que encerró Al maestro de armas Me he fijado En tu emblema ¿Puedes decirme más Sobre él? No No puedo Lo que puedo decir Es que Me ha pensado Me recuerda De el reino Que conocí El reino Que necesito Desperar Con el que Voy a construir Dice No, no puedo Todo lo que puedo decir Es que Me recuerda Del reino Del que yo conocía El reino Que mejoraré Con el nuevo Que voy a construir Yendo a las cosas Más importantes ¿Tienes alguna runa Para mí? Dar una Runa Por una pasiva Para una pasiva Skill ¿Vale? Vamos a ver Que nos da De habilidad pasiva Voy a darte Polishes No Un crack Cracket Cracket Tir Por ejemplo No, esto es un Polishes Tir Cracket Gar El Excel No Es que en realidad Todos los que tengo Me interesan Un Cracket Gar Supongo Gana Ah, 25% Más de De riqueza Vale, está bien Esto, sí Por todos los encuentros Excepto Los vendedores Científica ¿Vale? Candlemaker Que seguramente Me dé más Más velas ¿No? Más antorchas O no, mentira Es que me daba la pasiva ¿No? Que hacía que Esto y esto La pasiva que hacía Que mis velas Durasen más ¿No? O sea, se rellenasen Por completo Activa dos minions No, claro Es que en realidad Activar un minion Cuando el nivel Está tan bajo Esa S No hace mucho En realidad Pero bueno Yo que sé Me han metido cartas En la mano Que no me interesan Voy a sacar también El Sage Para quitarme la del medio Si me puedo quitar La otra carta de barrera Lo voy a hacer Porque parece Tampoco es tan importante La barrera Como para el invocador Porque el invocador Si que recibe daño Cada uno Cuidado con este De 89 a 103 Bueno, suerte Que este le va a pegar Pero de 89 a 103 Este ya se termina Este turno Estos tres van a terminar A la vez de la promoción Eso es algo Que no me llama Mucho la atención De hecho Si puedo No, no puedo Promocionar a nadie Voy a activar Que no puedo promocionar Verás que No he quitado la promoción Quizás sea un error Bueno Puedo activar A todos los minions Activo todos los minions Pierdo vida Pero bueno Que pegan ahí todos un poco También gano más cargas Aunque con las cargas Las voy a ganar igualmente Actívate tú Actívate tú Y actívate de nuevo Vale Perfecto Vamos a Curarnos A tope Ah, este estaba muerto ya Sí Nos curamos a tope Y yo creo que Casi Ya acabamos este turno ¿No? Activo dos manos Míos Sí Sea el que sea que active Está muerto Tenemos buen daño En realidad Con la tontería Y buena defensa Con los golems También Es un Creo que es un personaje Muy Equilibrado ¿No? Tenemos buena defensa Con los golems Y buen daño Con las otras invocaciones Vale Sí Deme una pasiva especial Vale Doble la duración Perfecto Yo creo que esto Yo creo que esto En realidad Es siempre igual Me da siempre lo mismo Mira, aquí está Anolfo Gotenchi Este no es el tesoro Esto de hecho Nos hacía daño Nos quitaba armadura Nos hacía algo malo esto ¿No? No me acuerdo La ratilla Ojo con la ratilla Sácame otro golem Porque ese No creo que dure demasiado Vale, verdad Que está a nivel 2 ya Bueno Lo puedo curar ahora Y aparte va ganando armadura No es mala idea ¿Otro golem tengo? Ah, verdad Que tenía dos invocaciones De golem No me acordaba Vamos a curarle Sí Voy a sacar la dominación Saco el glutonous beast Ah, y no me cabe Promociono Te voy a promocionar a ti Va a ser al turno siguiente Poder jugar a otra Otra criatura Y que este turno Meta bastante Una buena hostia ¿Aguanta el golem? Sí, pero muy justo Muy justo Vale, ¿puedo sacar a esta? Necesito curar al golem Si quiero que sobreviva Vale, ahora tiene más armadura También lo podría haber activado Bueno, pero activarlo solamente Le cura de 10 Vale Y al menos no está la ratilla Molestando Si llega al 4 Nos va a curar justo la 10 de vida Que me falta Activa 2 mino en random Vale No veo la vida Del gigante Me falta todavía bastante Vamos a ponerlo quizá Un poco más por así Se van a activar los dos En realidad me da lo mismo Entonces que maten a uno Activa ese Le pongo un poco de barrera yo Vale A uno siguiente Estos dos van a destrozar Los dos Ese es Tunea Genial Vale Se sobrecargan a estos dos Me curan Yo creo que ya no voy a activar a nadie O sea A bajar a nadie más A invocar a nadie Ya con esto están muertos Claro No estoy jugando nunca El pobre lobo Lo tengo ahí en la mano A lo mejor me está molestando el lobo Puede ser que no me esté dando tantas cartas como podría robar Ojo otra dominación Por uno pero usando Espérate Espérate O sea usando más vida Sí Espérate porque está viendo esta Invocación Activa todos los minions Dos veces Esto puede ser muy bueno En realidad Pero es que vale tres Gasto un turno entero en esto Claro Y si me lo dan en un momento En el que tengo los niveles bajos No vale para nada No lo sé Activo un minion y robo una carta Creo que prefiero tener también otra abominación Tener más minions en general Ya no cogeré más Vale ya incluso estoy pensando Voy a coger esta Y ya no cogeré más minions En todo caso A lo mejor me los quito Si me dan la opción Pero siempre quiero tener Algún tipo de minion posible Sí es verdad Que tenía marcas ¿no? Sí un sacrificio Vamos a hacerlo He perdido diez de vida ¿Diez de vida máxima es esto? Creo que sí Nos da tres pociones de curación Bueno Diez de vida máxima por tres pociones de curación En total hemos ganado Pero no sé si me hace mucha ilusión Shadow Weak Presence Voy a poner otra antorcha ya Aunque me llena al máximo Vale estos son los etéreos estos Mira pues Tantas unidades que tengo Solamente tengo una al principio Hago un hit Voy de hecho Puede ser que robe algo Que cueste dos Ah vale pero vale cero Perfecto Venga por los juegos Actívate tú mismo Vale Lo malo es que los dos golems Van a morir a la vez Bueno no que digo Uno va a morir antes Madre mía Espérate me hace falta Eso es Tengo que hacer una abominación Sí o sí Porque si no tenemos un problema Vamos a poner la defensa aquí Tiramos esto Tiramos No puedo jugar nada Porque no Bueno espérate Puedo matar a alguien Me cargo este gole ya Saco Otra abominación Y ahí me quedo Y ahí me quedo Madre mía el daño Vamos a curarlo Activa dos minions en random Vale ¿Promociono a alguien? Sí Podría promocionar a alguien Al golem por ejemplo Para que le hagan menos daño Y este turno ya también se muera Ah no pero no Porque ha bajado A nivel cuatro Pierde la armadura Entonces que tenía Hostia no sabía eso Vale Pensaba que Iba ganando más armadura A medida que subía de nivel Vale Oscura de 10 Esta amiga ha muerto Vamos a sacar Este Bueno yo una barrera Por lo que pueda pasar Activo este minion por ejemplo Para matar a ese Por si acaso Igualmente iba a morir Al final del combate Pero bueno Está en el turno Pero bueno Es verdad que no tengo No tengo golem No lo había pensado No tengo golem ¿Reduzco el daño A todos los enemigos? Sí por favor Que eso va a hacer mucho daño Y no tengo golem ninguno Vale Me va a dar un golem Si juego esto Vamos a jugarlo Así por lo menos No nos hace daño Le pongo la armadura Activo dos minions al random Vale El turno siguiente A lo mejor puedo sacrificar Ya al golem Bueno Espérate Ah claro Este turno es que no mueren Ah se han muerto Han muerto porque se han convertido En carne Antes de volver a Vale Divel 10 Tenemos la maestría Robamos una carta Quizás me ponga esto En vez de robar una carta O sea Robar una carta mejor Stunea un enemigo Reduce la armadura en 25 Pero vale 2 Cuando un minion se activa Ah no Cuando el minion se activa Roba una carta Y gana una carga de última Pero es que es lo que digo Los minions se acaban muriendo No Roba una carta por cada minion Actualmente en combate No Voy a pasar Vale La maestría me interesa Cuando un minion Se sobrecarga Remueve el Remueve sus sellos Y devuelvelos a tu mano Su coste se reduce a 0 Hombre mira Para reusar sellos Esto si es interesante Lo que pasa es que precisamente No estaba cogiendo sellos por eso La vida perdida Jugando cartas de invocación Se multiplica por 2 Y hace ese daño A todos los enemigos No me hace mucha ilusión La verdad Cuando un minion Se sobrecarga Gana una carga de ultimate Por cada minion vivo No me parece muy buena ninguna A ver Esta es decente Si tiene sellos interesantes Que no los tengo De hecho Si hubiera cogido La de que se activara Todos los turnos Podría ser bueno Esa Nada Voy a coger esta Supongo No quiero quitarme más vida yo Pues nada Cuando un minion se sobrecarga Gano cargas adicionales Según la cantidad de minion que tenga Bueno Podría sobrecargar más veces O sea Podría usar la habilidad más veces La mujer está cada vez más desesperada En su búsqueda Escuchas que estás murmurando algo Debajo de su respiración Cuando te acercas Cerca de ella Ni sigas a dar cuenta De que te estás acercando ¿Por qué es tan importante Esta piedra de runa para ti? Te mira con tristeza En sus ojos No cesarás en estas cuestiones ¿No extranjero? Hace unos cuantos años Encontré un pequeño chico Vagomundeando por los campos de batallas Era tan pequeño Tan adorable Lo traté como un hijo Pero él Se cubre su cara Con una Manga rasgada O algo así Tendría que ser una abominación Conjurada por la weirdness Tendría que ser una abominación Invocada por el weirdness Me robó la juventud Me robó mi vida A mi salud ¿Qué quiere decir? No cambió Después de 5 años Debería haber sido 12 Pero él se ve 7 Él no cambió Después de 5 años Debería tener 12 años Cuando parecía que tenía 7 Como el primer día Que nos encontramos Pero a mí Mírame a mí De pronto Me hice vieja Rápidamente La mayoría de mi pelo Se me cayó En una sola noche No tenía otra lección Que dejarle Tenía que salvarme a mí misma Mantener estos últimos años De vida que me quedan Lo lamento Todavía Lo amo Demasiado Pero tenía que hacerlo Creo que he podido Encontrarle Sí Ah, Futhar Hostia, es verdad Pues no lo había pensado De hecho Futhar no estaba también En este mapa Creo que lo vi Cuando he comprado Las cosas con el De las velas Dice que le cuento Mi encuentro Con Futhar El pequeño Jugando con las piedras De runas Es verdad Además está jugando Con piedras de runas Es cierto Y esperando a su madre Se ilumina Por un momento Entonces Te lo has encontrado Y sigue esperándome Eso me rompe el corazón Toda la alegría Desaparece de su cara Tienes que pensar Que soy una madre horrible No tenía lección No sabía si era un fantasma O una abominación Concurada por la niebla Pero me estaba matando Literalmente Estoy seguro De que se alegrará De escuchar Que sigues viva E intenta Volver a ganar La compostura Recuperar la compostura Si pudiera ser curada Si pudiera ser curada O si su maldición O sea Si su enfermedad Pudiera al menos Ralentizarse Le echo tanto de menos No pienso en nada más Y me gustaría Cuidarle de nuevo Vale Nuevo quest Vale No te voy a cambiar Nada en principio Vale Pues nada Si encontramos a Fuzar Que creo que estaba En este mapa Fuzar Creo que lo vimos Mira aquí me dice Que está el treasure guardian El problema es que no Mira Fuzar aquí Está aquí Pues lo tienes ahí al lado A tu hijo No te quiere venir No se ha ido Vale Vamos a hacer Host of evil Tented altar Vale Sacamos un Wyrm Vamos a jugar el gluttony Vale Sage y blue face Gratis Tengo todavía Dos de energía Es que el lobo No me interesa invocar El lobo en realidad Supongo que activaré A este Activaré a este de nuevo Y activaré a este de nuevo No se si A lo mejor Ha sido mala idea Coger el lobo Eso por la cantidad De cartas de la mano No se si hay un límite Supongo que si O a lo mejor no lo hay No lo se Buenas hostias Que le han pegado Al golem De hecho necesito Otro golem O curarlo Curarlo Le probo protección también Saco una dominación Ah Te habría puesto La dominación de uno No la de dos Reduce la madura En 25 Todos los enemigos Vale Pues nada Aguanta el golem Yo creo que si Si además También se cura Antes del combate Cierto Ahora tengo Dos golems Más De hecho Podría Activar este minion Matar al golem Invocar otro Bueno No tenía que haberlo hecho Si estamos a casi Topo de vida En realidad O sea No me hacía falta Hacer eso De hecho Tenía que haber activado A este ¿Activo a todos los minions? Venga va Que se pega Bastante ahora Este ya se va a morir Va a pegar un último golpe Y se muere Vale Otra abominación Posiblemente Activa dos minions Al random Espero que a alguno Le caiga aquí No Tenía que haberlo hecho Antes de invocar Esa abominación Ha sido un error Ojo bueno No hay Queda O sea Está la gente a punto Ahí de morir Voy a promocionar A este Vale Quiero ver si me puedo Curar otra vez Antes de De que se lo cargue Lo ha reventado Vale Bueno no pasa nada Tengo pociones Tengo muchas pociones De hecho Vale No puedo Fusionarlo No me acuerdo Que era esto Del Tainted Altar Ah es verdad Un hombre en una túnica oscura Aparece en algún sitio No eres merecedor Vete Ah no me deja directamente No vale Pues nada Vamos a por Marketplace Vale Aquí me interesa Una abominación Creo yo Por el tipo de combate Actívate Actívate ¿Me promocionas Al golem? Porque yo creo Que no va a durar Mucho tiempo vivo A ver si conseguimos Que al menos llegue A nivel 4 Y llegue a A sobrecargarse Guau Que plegan bastante Le metemos la protección Le curamos Uso el 6 Y uso también La serpiente Venga aguanta Aguanta golem Que tienes que llegar A nivel 4 Que quiero Quiero que me cures De hecho lo suyo Es haber jugado Un fae primero Que no tengo Yo creo que aguanta Aguanta este O sea no lo matan Voy a activar Voy a activar quizás A este Vale me voy a curar Pero solo de 10 Me gustan mucho Los golem Por eso te defienden Al principio Y encima Cuando van a morir Te curan Está genial Bueno y aparte Uh Se ha quedado 4 de vida Pero vámonos Justo para que Me cure Vale Que eso es lo que quería Un fae me hace falta También Este golem Me preocupa Me pone incluso La barrera Bueno Bueno no sé Si ya están muertos A lo mejor Quizás estén ya Muertos No tenía que abrir Boco así Que era el golem No este Este tiene mucha armadura No creo que lo podamos matar Vale El golem sobrevive Genial Porque ahora puedo Hacer esto No tengo otro golem Vale Pero no van a pegar Espérate Sácame primero Algo Bócame algo primero Sí Hazme esto ahora Nos curamos a tope Eso es Activa dos random minions Activa de nuevo este Vale Está bien No tenemos golem Pero Vamos bien Creo yo Vale Ahora sí que tenemos golem Voy a sacarlo Porque no los mato este turno Bueno Este está uno de vida A lo mejor sí A ver Pégale a ese Pégale al otro Maldito Me voy a poner Yo barrera A ver si le pegas a ese Dale un golpecito a este Hombre Nada Te empeñas en dar al otro Te empeñas en dar al otro Bueno En realidad da igual Ya en realidad Mira voy a hacer esto Voy a terminar de curar entero Y ya no voy a sacar nada más Porque ya Esta gente A ver no lo van a matar este turno Porque no pueden Pero Al que le pegue tiene barrera Así que Da igual Ha muerto De hecho Han pegado después de que se conviertan En físico otra vez No me he fijado muy bien Lo que ha pasado ahí Y ha pasado eso antes También Supongo que El overcharge Es después de que el otro Se convierta en físico A lo mejor Reduce la armadura del enemigo En 50 Por 3 turnos Activa un minion Por 0 Voy a hacer un reroll Aunque activar un minion Por 0 me gusta Voy a ver otra activación Por 0 No tengo para fusionarlos No sé si estoy metiendo Demasiadas cartas Como siempre Bueno pero No sé Ya siempre digo Que al principio Los personajes Me gusta meter muchas cartas Y después haremos Mazos en condiciones Es verdad Este es el que quiere Que meta más dinero Vale vamos a meter 2.50 Voy a ir metiendo aquí Todo lo que pueda Cada vez que lo vea No sé si realmente Me merece la pena O me timará No lo sé Supongo que será Algo interesante Vale aquí tenemos Un enemigo Vamos a ir Primero al enemigo Este Tenemos aquí a Fuzar Si A ver que nos dice Fuzar De su madre Que es lo que le estaba Haciendo Hostias Cuidado con esta gente Saco 2 dominaciones Directamente Estuando a todos los enemigos Por dos turnos Me parece perfecto Saca mientras Estas dos dominaciones Ahora sí ¿Y otro golem? No Prefiero un fae Prefiero un fae No ha venido el fae Voy a buscarlo Nada Golem Mierda Le meto protección Es que quiero el fae No quiero el golem Ahora ya va a ser un poco tarde En realidad Ahora sí que Ahora sí que necesito El golem Meto el fae Actívate Actívate Activa dos dominos Randoms Me van a hacer muchísimo daño Al golem De hecho no sé si va a morir No, no muere creo Pero va a recibir mucho daño Lo bueno es que puedo Sobrecargarlo Y curarnos a tope Y tenemos otro golem Vale, vamos a hacerlo Saco este Que nos quita menos vida Y vale Estos dos en teoría Deberían Deberían cargarse a todos ¿No? Vale Ya está muerto Ahora cuando se active Bien, bien Otro nivel 20 de barrera Me parece bien No estoy usando la flauta Activa un minion dos veces No está mal tampoco Cura un minion A full le da 25 de barrera Ya tengo lo otro Permanentemente reduce La armadura del enemigo En 20 por cada minion En combate Hostia Esto no está mal ¿No? Le puedo quitar A un enemigo 80 de armadura Es un ataque Bastante interesante Me voy a pillar Todas las Abominaciones Se promocionan Después de ser sumoneadas Esto lo tengo ya con varios Porque a los primeros dos turnos Del combate Incrementa el daño De todos los minions Un 100% Primero dos turnos No suelo hacer mucho Después de cada Sobrecarga Ganamos una energía Sin el turno Voy a poner que Las eliminaciones Entren en nivel 2 También mueren antes Eso es cierto Pero bueno También llegan a hacer El daño grande antes Vale, Fuzar ¿Qué me tienes que decir? A veces Estas piedras Parecen mágicas ¿Ves estas marcas? No sé lo que son Pero cuando brillan Parecen tan bonitas He encontrado tu madre Empiezas a contarle al chico Sobre tus encuentros Con su madre Ella está por ahí ¿Por qué me dejó aquí? ¿Por qué no volvió? Puedes casi sentir De manera física La tristeza Que está creciendo en él ¿Holder se llama? No lo sabe Intentas explicarle Lo que le ocurrió a Holda Pero no te escucha Su voz Se vuelve desesperada ¿Por qué se fue? Tiene que ser porque Perdí la piedra Que me dio Es por esa piedra ¿No? Sé que es por eso ¿Qué quieres decir? ¿Le cuentas que su madre Estaba desesperadamente Buscando por una piedra De runa Cuando la encontró Y ahora tú has perdido Él también ha perdido una Se quedó callado Por un momento Cuando mi madre Me encontró Estaba muy triste Y solo Me dio una piedra Muy bonita Que encontró Para sentirme mejor Entonces cuando Ella estuvo triste Yo le di una piedra Que encontré Para hacerle sentir mejor Sonrió Y me abrazó Y dijo que me amaba Pero entonces se fue Y nunca volvió ¿Qué pasó con la piedra De runa Que te dio ella? El chico Se pone a llorar ¿En serio? Yo hice un fallo Estaba tan hambriento Tenía algunas nueces Creo que es en mi bolsillo Y me las comí Pero una de ellas Era muy duro de tragar Y ya no estoy hambriento Para nada Se ha comido la piedra ¿No? ¿Te sorprende Cómo es posible Que el chico Se comiera La piedra de runa Mágica Y sobreviviese Pero si ese es el caso ¿Quién sabría El efecto Que hubiera podido Tener en su madre? Y por qué Se lo dejó Está todavía En la verga De lloros Tenemos que encontrar de nuevo A la madre Y decirle lo que ha ocurrido Quizás hay algo Que podemos hacer Para ayudarle a ella Y al chico Nuevo objetivo ¿Vale? Pues nada Tenemos que encontrar De nuevo a la madre Tenemos aquí El combate De tesoro Vamos a hacerlo Uf Esta gente Metía mucho también Las serpientes esas Y no se podían Estunear Bueno Estunear No tenemos Meten bastante Vamos a poner Protección Voy a invocar otro golem Porque seguro Que me va a hacer falta Voy a invocar Otra Otra Una serpiente Y vamos a ir Renuncia la madura Del 25 En todos los enemigos Me parece interesante Vamos pegando un poco Uf Madre mía El golem Como está sufriendo ¿Lo puedo curar? Supongo Saco una abominación También Saco un sage Y vamos a hacer Un dark hit Aquí Que este tiene más nivel ¿Aguanta el golem O muere? Aguanta ¿No? No Muere Ah, muere porque hace daño a todo Claro Y se ha redirigido todo el daño Eh Necesito una fae Pero me hace falta otro golem también Creo que voy a sacar otro golem Activa 2000 honrando Tendría que haberlo hecho Antes de haber sacado el golem Reduce la madura del enemigo En 50 O sea Vale, pues sí Por cada aliado que haya ¿Promociona el golem? Vale Si sobrevive este turno Si sobrevive Me va a curar Vale, sobrevive Ahí nos cura un poco Eh No tengo golem Debo activar a este De hecho lo voy a hacer Para cargarme a ese Nos pegan 2x9 A ver, tenemos armadura No pasa en principio mucho Ah, no ¿Qué digo? Si tenemos golem Joder Claro que tenemos Estoy ciego perdido Eh Voy a sacar entonces al Wilm Y el final Lo necesito ahora mismo Voy a activar a este Que hace un buen daño Vale Tengo esto Lo puedo De hecho lo podría haber activado Quizás con este Y hacer aún más daño Vale, no No va a pegar de demasiado Espera Voy a La he jugado sin querer Bueno La he seleccionado Pero no quería jugarla No pasa nada No lo matamos todavía Pero lo vamos a dejar muy jodidos Y él a mí tampoco me mata Así que No me interesa tampoco hacer mucho Voy a curarle un poco Venga, pero Quiero pasar turno Para que llegue al nivel 4 Y entonces curarme al máximo Aunque bueno Me voy a curar igualmente al máximo Promociona este Y ahora eso Pega antes de De promocionarse No, pero Un momento No ha No he entendido Que ha pasado ahí Invoca al lobo Que pegue también Nada más entrar De 11 Vale No he entendido Que ha pasado Activo Vale, puedo activar al lobo Con esto Vale, gracias Pensaba que al promocionarse Claro, es verdad No ataca primero O sea, ha hecho su ataque fuerte De sobrecarga Pero no Pensaba que iba a atacar también Y no, no lo ha hecho Perfecto Dame el oro Y Otro slot Para armaduras Vale Hubiera prefirido Para armas Porque ya para armadura Tenía Pero bueno A ver Me puedo poner Curarme de más Más armadura Tengo otra Esa no me han dado En toda la partida Esta es la que he comprado yo De hecho Supongo que me pondré Este Dar un golpe A todo el mundo No sé Por ponerme algo Nos falta Este Nos falta El boss Hay una No, no hay una Una antorcha De esas Vale Me gustaría Tener una Abominación Voy a sacar Un Fae Y voy a sacar Otro golem Vale Para tener un Pequeño Un backup Por si acaso Se cargan A este rápido De momento No Pero lo harán Quiero una Abominación No me da Ninguna Abominación Hay aquí Alguna Abominación O sea Hay Dos Reduzco el daño Vale Saco la Abominación Vale Reduzco la Armadura de este Un montón Activo ¿A quién? A esta Supongo Activo Aunque no haga mucho Algo hace Me gusta Pensar Lo golem Eso Como una especie De bomba De curación O sea Están ahí Puestas Y si siguen Vivo Cuanto Cuatro Turnos Me acaban Curando Está bien Vamos a Proteger Están pegando A este Vamos a Proteger A este No hace falta Que lo cure En principio Activo A este Pongo Barrero Higno Por si acaso A ver Para no hacer nada Pues lo curo Supongo Ahora sí voy a curar También Así que Vale Ya podemos También hacer Sobrecarga Con uno De los golem De hecho Lo voy a hacer Y me acabo De curar También Podría hacer Sobrecarga Con este No Pero con ese Supongo Que lo acabaré Matando Voy a hacer Sobrecarga Aquí Nos curamos Entero Actívate No mueres Vaya hombre Ah se muere Ah no Claro Pero no mueren Esos Hostia Es verdad Pensaba Que matando Ese Me mataba A todos Pero no Es verdad Bueno Activo Un random Minion Dime Que te activas Tú Bien Perfecto Y hemos acabado Con toda la vida Me gusta acabar Así los combates De hecho Vamos para el boss Ahora Solo queda El boss ¿No? Por tu Un seller Esta es otra Tienda Que la verdad Es que las tiendas Estas no me acaban De convencer Las cosas que te dan Supongo Como te sube El dinero Si Pero de momento Prefiero invertirlo En ciertas cosas Que me hagan más falta Mira Aquí hay una Otra antorcha Vamos bastante bien De antorchas Es verdad Que he comprado Un par de ellas En el En el Candle maker Voy a usarla Antes de entrar Legendary Uh Esto no me he enfrentado Nunca Esto que es Un guinete sin cabezas Que chulo Que chulo Mira como te enseña La cabeza con la mano Que chulo Me encanta el juego Visualmente Me encanta A ver A ver que hacen Estas cosas Esto es Ya un Inportal Cada A ciertos turnos Un enemigo Intentará Spawnear A través del portal Supongo que será Dos Aquí pones dos Destruir este portal Removerá todo el veneno Y curará Todo el mundo En combate Incrementando Tu daño O su daño Su daño ¿No? Y reduciendo Su armadura No lo sé No sé si Todos All Healing Disabled No se puede curar ¿Y qué hace este? Dulahan El enemigo Puede envenenarte Con sus ataques El veneno crece Más fuerte Con cada hit Con cada golpe También invocará aliados Vale Supongo que invocaré Dos dominaciones Dos dominaciones ¿Por qué no? Meto un golpetazo ahí Vale ¿Nos cargamos a los portales Eso antes de que hagan algo? No lo sé Vale Voy a usar un Fae También para bajar La armadura este Y el 6 También para dejarlo Ya usado Y quitarme la carta No, no lo matamos No matamos a los portales Invocar a gente Entonces ahora Hostia Se ha cargado al golem De un... Ah, no lo invoca nadie Intenta buffar Vale Tengo golem otra vez Es importante siempre Tener un golem Ponemos protección Ah, no puedo Bueno, no puedo Sí puedo Voy a cargarme Acción Minion De 3 Debería haber activado a extra Que lo estoy pensando Que pega también bastante Vale Tírale esto No ha hecho mucho Eh Sácame un Weirum Supongo Activo De hecho Tendría que haber activado A todos los Minions Antes Sí Tendría que haberlo activado A todos Ya no Le han venenado Me hace falta abominaciones Es lo que realmente necesito Aquí Pero supongo Que otro golem Ahora mismo Este va a morir El turno siguiente Activa este Vale Al cual el turno siguiente Puedo hacer El sobrecarga Sobre el Weirum Para que haga mucho más daño Lo que pasa es que Es claro Hace un daño 200% Pero es random ¿No? Saco la abominación Le reducimos la armadura A este Tiene menos 170 De armadura ya Vale Ahora es momento De activar a todos los Minions Porque voy a activar Ese Para activar ese Que hace bastante daño Pero al lado del portal Produzco el daño De los enemigos Solamente va a pegar ese Estoy pensando Si hacer esto No es que claro Si le doy un portal No tiene mucho sentido Ahí voy a esperarme Nos estamos curando Nosotros cada vez Que matamos un portal ¿No? Incrementa tu daño Reduciendo mi armadura Sí Mi armadura está reduciéndose Es verdad Lo estoy viendo ahora Wow Pega bastante Abominación Supongo Vamos a quitarle Aún más armadura A él Actívate Este Si sobrevive este turno Que lo tiene Justito Está así Así Para sobrevivir Ya no Porque Me he reducido la armadura Y también he reducido La sube haciendo eso No va a sobrevivir Bueno Da igual A lo mejor Lo tunea No No lo tunea Vale Un Faenor Necesito ahora mismo Este está a tope Estás cargado a tope Vamos a pegar con él Eso es De hecho Lo reventamos ya Reventamos A la gente Sin cabeza Genial Muy chulo Muy chulo también Me gusta El Blood Mage Me gusta Oversaturation Claro Es que ya no me he cogido La maestría Por lo que sería bueno esto Activa todos los minions Dos veces Es verdad que hay veces Que no sé qué hacer No tengo muy claro qué hacer Si gasto tres Y activo todos los minions Dos veces Ojo Sacrifico un minion Y estunea A todos los enemigos Pero claro Sacrificar No activo El Overcharge No Voy a hacer un Re-roll Activa un minion Dos veces Sacrificalo Promociona Un minion Random Y lo activa Es random Sacrificar No me gusta la idea No me gusta No quiero sacrificar Quiero que se sobrecarguen Vale Vamos a quitar Otra carta Voy a quitar La última barrera Que me queda Que no me interesa Ya tengo Ya tengo la otra Es verdad que la otra No se la puedo aplicar A los minions Pero bueno Los minions ya Empiezan con barrera Tienen más vida No voy a aplicarle barrera A ellas Vale Volvemos al pueblo entonces Hay algo que me Podáis decir O que pueda mejorar Esto ya está comprado Vale Se queda comprado Mira Puedo hacer que Los bosses me den Una más Supongo ¿No? Sí Vale Pues ahora los bosses Me dan tres Antorches Ya las antorches Han dejado de ser Un poco un problema Esto sigue Sin haber nada Voy a Jugar contigo Supongo Que te dije Que jugaría He perdido 100 He perdido 100 La suerte está de mi lado ¿Cuánto gano? He ganado 200 He ganado El doble Pero claro ¿Me ha merecido la pena? ¿Tenía antes más dinero? No lo sé Porque no sé si esto también Se incrementa Por la La dificultad No lo tengo ni idea ¿Puedo seguir jugando? No Vale Eh ¿Contigo tenía que hacer algo? ¿Tenía que acabar contigo algo? No Tampoco Voy a poder Claro A lo mejor lo que sí que puedo comprar ¿Cuántos tengo de 17? ¿Eran 18? No me digas que eran 18 Vale Esto no me interesa Al principio Tengo muchas pociones de curación Quiero hablar con el herrero Voy a hablar primero con este Esto Sí Este sí tenía que hablar con él He visto un hombre llevando Una cota de armas Que mencionaste Le hablas del hombre que te encontraste Durante tus travesías Le mencionas que está coleccionando piedras para construir su propio reino Mientras sigue llevando la cota de armas de Lord Warwick ¿Cómo es posible que tanta buena gente muera pero la basura siempre sobrevive? El maestro de armas entierra su cara en sus manos Estoy seguro de que el hombre que te encontraste es realmente un hombre Pero un ejemplo claro de un hombre monstruoso Está claro que su mente fue deformada Más allá de lo que se pueda reconocer Por la niebla Lord Warwick Lord Warwick Tiene un hijo Y me negué a entrenarlo Porque vi como trataba a los otros soldados Era cruel Y un apologetti Era malo con los otros soldados Tenía ilusiones de grandeza Se imaginaba a sí mismo como el Lord Comandante de Arturo y sus ejércitos Es entonces el hijo el que hemos encontrado Dijo Se sigue diciendo Que gobernaría sobre el reino de su padre O que lo quemaría Hasta los cimientos Y crearía uno nuevo Uno mejor Eso es lo que está diciendo el otro Que va a crear un nuevo reino Viendo que todo lo que nos rodea Ha sido el infierno ¿Qué me diría de hacer un pequeño favor? Va a ser un desastre Pero me gustaría ver ese pequeño bastardo Borrado de su existencia para siempre ¿Estás de acuerdo? Nuevo objetivo Vale Puedo comprar una carta por 300 A ver Para salvar al mundo Tengo que Salvar a sus habitantes Vale Eso es lo otro que tengo que hacer Tengo que encontrar a toda la gente Que me falta uno Y hacer eso Eso es lo principal Vale Esto es lo de la poción Semperfi Sí Has oído el resto de la historia Y como Has sido preguntado Para dispensar justicia Que el maestro de armas no pudo Vale Tornada Eran 18 ¿Verdad? Lo que necesito Para 18 ¿Tendrás alguna runa Que pueda comprarte? Mírate Dos de estas Dámela dos Porque creo que con eso Si no me equivoco Puedo hacer los 18 A ver Espérate Porque no sé Si también había otro ¿Había otro para Fusionar? No Me ha parecido Que esto se había iluminado Vale Pues ya tengo 18 La acabo de hacer Delante de tu cara Mejorame Esto El drop chance De rune stones 100% Puedo seguir mejorando Todavía 54 A ver Ya es mucho Pero no sé Si es lo suyo En realidad Porque a más tenga Más me va a caer Y más De esto Van Moneda de esta Voy a sacar Aunque claro Vale ya lo mismo Prácticamente lo mismo Que esto Que es muy bueno También Tener esto desbloqueado No lo sé Bueno Sea como sea Ya tenemos ahí Más posibilidad De caída de runas Vale Nos vamos a colocar aquí En la puerta Donde tenemos que ir Que es aquí La tercera zona Vamos a echar un vistazo También Supone que esto Lo tenemos comprado Sí Tenemos aquí El fantasma Está aquí Seiza Uh El Seizarber Knight No tengo Absolutamente Nada de carne Espérate ¿La científica vendrá carne? Añado un índice A la tienda No Puedo hacer un restock Pero No Mira Esto es carne Pero tratada Con el Wyrness Nada Pues nada Seizarber Knight Paso de ti todavía Hasta que no tenga carne ¿Qué más hay? Si saben Knight El bardo Está aquí también ¿Vale? Silencio Me ha parecido Silencio Está aquí Sí Y Cuesta trabajo Ver las cosas No veo Ah El protocolo de runas Vale Y esto es algo Que tampoco sé Lo que es Ancia Las tumbas Y Vegars Están aquí también Los pedigüeños ¿Vale? Pues nada gente Eso es lo que nos vamos a encontrar En el siguiente episodio Haremos supongo Esta tercera zona Y si todo va bien Pues Nos enfrentaremos al boss Que será Supongo que el boss normal Porque no estoy haciendo No estoy cogiendo los corazones Así que nada gente Lo he dicho Dejo el episodio por aquí Repito lo que dije Muy chulo Este Este Blood Mage Me está gustando Un poco complicado Eso de tener que manejar Cuando los Tus minions Van a sobrecargarse Automáticamente O cuando sobrecargarlos Tú para sacarle El mayor beneficio Pero me gusta Sobre todo la idea Del golem Eso de que te vaya a proteger Durante sus Cuatro turnos de vida Y que al final Cuando va a morir Encima te cure Me parece muy chulo Y bueno Que las abominaciones Y las serpientes También metan una buena hostia Antes de morir También me gusta mucho Obviamente Y la FAE también La FAE también te va ayudando Con las cargas principalmente Pues nada gente Lo he dicho Dejo el episodio por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Y espero veros en futuros episodios De este Tainted Grail Conquest Hasta luego gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!